de la ciudad de Guadalajara. Alejandro Sánchez, hoy es miércoles tres de junio, el sexto mes del año, está un poquito nublada la ciudad, yo creo que debemos estar entre los veintiocho, veintinueve grados centígrados, tengan cuidado si están en oficina, en caso, van en su coche, porque hay una probabilidad de lluvia fuerte, por lo menos para el centro norte de la ciudad de Guadalajara, o en los municipios de Azapopan. Les doy la bienvenida, mi nombre es Alejandro Sánchez, un tema interesante para el día de hoy, tenemos el tema de hidroponía, en alguna ocasión, y más bien en múltiples ocasiones hemos tratado el tema de agricultura, cultura autosustentable, y los grandes beneficios de poder cultivar tus propios alimentos de manera orgánica y natural desde tu casa. Hidroponía viene totalmente vinculada con este tema y tenemos un experto el día de hoy en cabina, ella es Carolina Corona González, viene de Hidroponía Guadalajara y estará compartiendo con nosotros durante la próxima hora, justo qué es la hidroponía, cuáles son los beneficios que se puede cultivar y cosechar a través de esto, yo pongo a su disposición líneas en cabina para que se pongan en contacto, por si tienen alguna duda o alguna pregunta, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, y habilitamos una línea WhatsApp, treinta y tres, treinta y ocho, veintidós, treinta y dos, cero ocho, y te doy la bienvenida, Caro, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, esperemos que podamos informarle a los radioescuchas, cuáles son las ventajas de la hidroponía y la oportunidad que ellos tienen de generar un huerto en su casa. Te agradezco mucho que estés con nosotros y vaya a vemos quienes, nos es familiar el tema, pero de seguro habrá mucha gente que nos escuche en su casa, que nunca ha escuchado hablar de hidroponía, si pudieras definirnos qué es la hidroponía, Caro. Claro que sí, mira, este, la definición más clara que viene en el nombre, en el nombre este, de origen griego, que es hidro, agua y ponos, trabajo. Entonces, él, se define como el trabajo en agua, que durante pues muchos años atrás, en la antigüedad, ya se usaba el, esta forma de cultivos, solo que en el transcurso, en el transcurrir del tiempo, pues se ha mejorado y he escuchado que muchas personas entienden que la hidroponía es para grandes producciones y efectivamente este, se ha generado esta tecnología para generar producciones importantes. En este momento vamos a decirle a la gente cómo ellos pueden, este, tener un cultivo en casa y aprovechar esta fabulosa, este, tecnología para que ellos puedan cultivar sus propios alimentos. Claro, Caro, la hidroponía evidentemente es agricultura en agua, muy diferente a la agricultura en tierra. ¿Tienes los mismos beneficios, aunque son diferentes procedimientos? Mira, este, se ha, se ha comprobado que por eso se ha difundido y se ha usado la hidroponía, porque finalmente no tiene, tiene muchos más beneficios que directamente en la tierra. Los tiempos y en los que se producen las hortalizas y la calidad de los alimentos es lo que ha, este, generado el interés de los productores que lo han hecho en forma tradicional. Quiero explicarte en, este, entramos muy pronto al tema, pero con mucho gusto, quiero explicarte que la hidroponía, este, no solamente se genera en agua para, para todas las hortalizas, sino que se utilizan los sustratos, que son la forma en la que se sustituye a la tierra. Esos sustratos sustratos tienen que ser inertes. Los sustratos, este, sustituyen a la tierra solo para, para que podamos colocarlos de manera ordenada y que tengamos una producción adecuada, pero realmente, este, hay varios tipos de, varias formas de cómo utilizar la hidroponía. Vamos a sustituir la tierra por un nutriente que, este, es un fertilizante de origen mineral, que se integra en el agua, se disuelve en el agua, y que lo podemos hacer de dos formas, para la hortaliza corta, digamos, este, deporte corto, que es. Zanahoria. Puede ser, y también para las lechugas, las de hoja verde, utilizamos unos tubos, este, para poderlos cultivar, y que le llamamos NFT, que es una película de agua, que viene en el tubo, y que en forma constante, la planta está en contacto con ella, y la planta toma los nutrientes específicos que requiere, la cantidad de nutrientes que necesita. Cuando está en la tierra, ella busca a través de sus raíces, los nutrientes, que a veces no encuentra en la misma, en la misma tierra. Así es, por eso es que, el hecho de que ella esté en un ambiente adecuado, con una temperatura adecuada, con el agua, este, con un pH adecuado, más los nutrientes que disolvemos en el agua, entonces ella solamente se alimenta y crece. Vamos a decir, como nosotros, que estamos en un ambiente ergonómico, somos más productivos. Igualmente, las plantas, cuando están en ese, en esos lugares propicios, de hecho, la hidroponía, pues, es, este, de la agricultura protegida, que generalmente se mejora en, este, con, con los invernaderos, con las cubiertas. Claro. Claro, tenemos que ir a la primera pausa. Tenemos 45 minutos más para seguir hablando del tema. Muy bien, claro que sí, Alejandro. Pongo de nuevo a su disposición las líneas en cabina, 3122-1190-3647-1883. Si tienen alguna duda, desean realizar alguna pregunta, sugerirnos o preguntarle a nuestra experta invitada, que es la hidroponía y cómo utilizarla en casa. Comuníquense a cabina, siguen escuchando tu vida en balance. Con 20 de la tarde, bienvenidos. Regresamos al segundo bloque, se encuentra con nosotros Carolina Corona González, y nos acaban de sintonizar. El tema del día de hoy es hidroponía, y ella es experta en este tipo de temas. Caro, nos íbamos justo con, a, a, fuera del aire, con qué, este, qué era la hidroponía, ¿no? Y comentabas que es toda, eh, una serie de herramientas que te ayuden a cultivar, eh, sin tierra, ¿no? Es una agricultura con agua. Sí. Efectivamente, este, comentaba cuáles eran los tipos de, de cultivos que podemos hacer. Eh, eh, decíamos que en agua, porque vamos a separar la tierra completamente, la tierra, vamos a retirar la tierra, y solamente vamos a utilizar sustratos inertes. Los sustratos inertes, para que nosotros podamos medir y contar cuánta, qué le vamos a poner a la, a la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a saber a ciencia cierta, qué es lo que contiene el agua y qué es lo que contiene, eso es lo que hacemos en los cultivos comerciales, qué es lo que contiene el agua y qué solución nutritiva le vamos a integrar, a fin de que podamos tener una planta con todos los elementos para su desarrollo. Lo que tiene ventaja para, este, para otros, en los cultivos tradicionales, es que aquí nosotros, en los invernaderos, les medimos la iluminación, la temperatura y todos los elementos que son necesarios para el desarrollo de las plantas. Claro. Lo que nosotros está, estamos proponiéndole a las personas que nos escuchan, es que, eh, piensen en un pequeño espacio para desarrollar un, un huerto y lo van a encontrar en cualquier espacio de su casa, siempre y cuando tenga, este, condiciones de temperatura, igual que una planta tradicional, que exista agua y que si quieres ponerle un pequeño sistema de, de riego, lo puedas hacer. O bien que utilices, este, lo que decíamos el sistema para desarrollar lechugas, acelgas, espinacas, todas las que sean de hoja verde, para que puedas poner, este, unos tubos de PVC que son muy sencillos y que a través de una, una bomba, eh, haces la recirculación de, de, del riego. Es complejo cultivar hidroponio en tu casa o son técnicas sencillas, claro, para la gente que nos escucha. Mira, este, no lo niego que tener, tienes que tener algo de conocimiento. En internet hay mucha, hay mucha información. Lo que nosotros hacemos en nuestros cursos es sintetizar la información, acomodarla y decirle a las personas que asisten que la hidroponía es sencilla cuando tú ya sabes, eh, lo básico. Claro. Es como cuando tú te subes a un auto, tienes que, este, estar al pendiente de los autos de fuera, del semáforo, del reglamento, de las velocidades, de, en fin, y después lo haces en forma mecánica y automática. Claro. Lo mismo es, si debes de tener algunos conocimientos básicos para que puedas implementarlo de la mejor manera. Cuando las personas van a, a los cursos, encuentran que ellos iban solamente para desarrollar unas pequeñas plantas en su casa, este, enseñarles a sus hijos, pero ellos ven que es tan óptimo el rendimiento como lo es en, en las, en los cultivos comerciales, que ellos entonces piensan de la oportunidad de tener un pequeño terreno para desarrollar hidroponía. Quiero darte un dato muy rápido, porque la gente está cultivando en hidroponía y lo ha hecho en terrenos, este, cercanos a la ciudad, o, mira, hablan de la productividad de una hectárea de jitomate. Una hectárea de jitomate a cielo abierto te da alrededor de 70, 80 toneladas. En hidroponía, en una hectárea puedes tener mínimo 400 toneladas. O sea, incrementas en un 300% la producción. Así es. Mínimo porque te quiero decir, dependiendo de la, de la calidad o cantidad de tecnología que tú le apliques, como este, riegos automáticos, una solución de calidad y todo, todo el complemento que es estar en un invernadero protegido. Bueno, con ello obtienes mínimo 400 toneladas en una hectárea. Claro, la industria alimentaria o la agricultura ya genera hidroponía en sus cultivos. O sea, ¿ahí hay quienes, empresas transnacionales, se preocupan por generar tecnología o la agricultura a través de la hidroponía? Por supuesto. Existen, de hecho, en muchos estados del país, este, los, los grupos de productores que, este, se han unido para exportar, no solamente para el consumo nacional. Los más, los más conocidos, por supuesto, son el jitomate, el pimiento, los berries, el pepino y la lechuga. La lechuga que, bueno, pues, por ahí se ha hecho una producción muy bien hecha y que la presentación, este, tú la ves y está la raíz presente. Claro. Pero esto también lo podemos hacer en casa. Si nosotros estamos buscando la oportunidad de tener alimentos sanos, la solución nutritiva es una solución controlada que no contamina los alimentos, porque la planta solo toma lo que necesita. Lo que necesita. Así es. A la gente, ¿qué beneficios le puedes platicar de la hidroponía? Si tuvieras que contarnos como beneficios, ¿cuáles serán los beneficios de la hidroponía? Bueno, el primero es que es muy sencillo de, de tener en casa y tu producción es igual que como si tú la tuvieras en un cultivo comercial. Es decir, si tú, este, aplicas las prácticas que, que se recomiendan para hacerlos en un cultivo comercial, tú en un pequeño patio, en un metro, en una azotea, puedes realizar una gran cantidad de alimentos de calidad. Claro. Hablaban también de cuáles eran, este, los tiempos, le llaman de anaquel en, en los cultivos comerciales. Yo te puedo decir que tú, este, a la hora que cortas un jitomate en casa, lo puedes dejar hasta 15 días afuera y no le pasa nada. Se va madurando, pero no se deteriora de la misma forma que cuando tú vas al mercado, lo compras, lo abres y. Claro. Y está a punto de. Y tiene ventajas, la hidroponía compite con, con la agricultura en tierra o, o las dos son de la misma calidad? Hay una competencia entre ellas, entre una agricultura de tierra y una cultura de agua? Mira, la, la, este, la calidad no está en duda porque según las prácticas de cada cual, el que aplica las, las prácticas puede tener un producto de buena calidad o un producto de baja calidad. Claro. Lo interesante es que para tener una cantidad de, de hortalizas tal como lo genera la hidroponía, tendrías que tener un terreno muy grande en tu casa para poderlo hacer. Claro. Y no es difícil controlar estos parámetros que, que tú mencionas con la hidroponía, temperatura, luz, a lo mejor la cantidad de aire, cuando es local, cuando lo haces desde tu casa, no se vuelve complicado. Mira, lo que sí, este, existen unos rangos, digamos, un grupo de, o una información general respecto a que tú, qué puedes hacer y esta viene en la mayoría de las soluciones nutritivas que se adquieren. Es decir, ahí dice, ¿cuántos gramos le pones a tu agua? Si tú no sabes cuál es el contenido de tu agua, puedes utilizar agua de garrafón, a lo mejor de la más económica y empezar tu recircular, a recircular tu agua con los nutrientes necesarios. Siempre existen puntos medios. Si tú quieres ser experto, igual en hidroponía orgánica o en este, o en otros cultivos, pues tienes que saber lo básico para poderlo desarrollar, igual en hidroponía. Claro, este, ¿qué recomendaciones le puedes dar a la gente que desea o quiere comenzar a cultivar de manera hidropónica? Pues mira, este, siempre que empezamos el proceso, pues vamos a hacerlo en un, este, almárcigo o en una charola germinadora con un producto para germinar, donde puedas poner las semillas, que se hace de la misma forma que cualquier cultivo, se pone a un centímetro, este, la semilla, se tapa, se cuida y se espera a que germine. Cuando esta tiene alrededor de 30 días, se hace el trasplante y en el trasplante es donde es la diferencia. Ahí lo puedes poner entonces en, en, en los sistemas hidropónicos recomendados, tanto en maceta, con sustrato inerte, aplicarle su riego, o en los sistemas de raíz flotante o de NFT, que es la película, que realmente serían sencillos. Claro, vamos por una, por una pausa más, estamos hablando de hidroponía, el tema está muy interesante, sugiero que si tienen alguna duda o desean hacer alguna pregunta, se pongan en contacto en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83. Tenemos habilitado también un video chat para que se puedan poner en contacto vía mensaje o vía WhatsApp. Si tienen alguna pregunta, comuníquense con nosotros y regresamos con más. Escuchan tu vida en balance. 5 35 de la tarde regresamos al tercer bloque y tengo una pregunta muy importante para todos ustedes, para quienes nos escuchan y siguen día a día la programación. La pregunta del día de hoy es qué has dejado de hacer por tener miedo y te pregunto si has tenido miedo al fracaso. Si alguno de ustedes tienen cambio a poner límites y los invitamos a aprender a vivir sin miedo y a lograr todos sus objetivos. Los invitamos a que asistan al evento El Miedo, tu peor enemigo o tu mejor aliado y vivan una tarde para su crecimiento personal. La pregunta es qué harías, qué harías tú que me escuchas si no tuvieras miedo. La conferencia la dará Blanca Mercado, psicoterapeuta y escritora, conductora de esta emisión. También hay otra conferencia El Miedo, una emoción natural o represión a tu vida, con Rolando Peña, también ex conductor de esta frecuencia, psicoterapeuta integral y sexólogo. Los invitamos, la cita es el viernes, el próximo viernes diecinueve de junio a las cinco de la tarde en Casa Loyola, que está ubicada en Lope de Vega doscientos sesenta y cinco, colonia Arcos Sur, muy cerca de aquí de Promo Medios Radio. La inversión en preventa es de doscientos pesos y el día del evento será de doscientos cincuenta pesos. Los invitamos a realizar su pago en tiendas Oxxo y Bancomer con cupo limitado. Si desean obtener más informes o que corroboren sus dudas sobre estas grandes conferencias, pueden comunicarse al treinta y tres diecisiete ochenta y cuatro cero siete ochenta y cuatro y treinta y tres catorce cuarenta y nueve noventa y cuatro noventa y tres. Les reitero de nuevo las líneas donde los pueden atender para sus dudas treinta y tres diecisiete ochenta y cuatro cero siete ochenta y cuatro y el treinta y tres catorce cuatro nueve noventa y cuatro noventa y tres. También hay un correo para que se pongan en contacto. Clover Inbox, todo junto en letra minúscula arroba hotmail punto com. Clover Inbox arroba hotmail punto com y la invitación queda abierta para todos ustedes quienes siguen la frecuencia. Continuamos un cinco treinta y siete de la tarde, nos acompaña Carolina Corona González, hablamos de hidroponía y de qué manera, o sea, cómo puedes cultivar en tu casa, este, de manera, pues, autosustentable, ¿no? Ya nos mencionabas, claro, que la producción puede ser muchísimo mayor, a diferencia de la agricultura en tierra, la hidroponía puede aumentar en cuatro cientos por ciento sobre el mismo espacio, una gran cantidad de alimentos, ¿no? O sea, por digo, me imagino que por el método, la logística que implica cultivar de esta manera. Sí, mira, este, la intención, las ventajas de la hidroponía siguen siendo, entonces, la productividad, una gran cantidad de alimentos en un espacio pequeño, el ahorro de agua, el ahorro de energía, una, este, solución nutritiva o los fertilizantes que utilizamos, este, gramo por litro cada tres días, pues eso también es un ahorro importante. Claro. Eh, ya que, este, los sustratos, eh, que utilizamos también no son costosos, son arcillas expandidas, turbas, cascarilla de arroz, tesontle, arenas o la misma agua. El sustrato, eh, que nos mencionas, claro, que, 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 a qué te refieres cuando me dices que es un sustrato inerte, o sea, que estamos hablando como de una composta de un material, este, orgánico, ¿qué es exactamente un sustrato? Mira, este, vamos hablando de, de, le llamamos sustrato porque estamos sustituyendo a la tierra. Ah, ok. Sí, porque el sustrato no le aporta a la planta ningún nutriente, solo le ayuda a retener el agua que le pones para que ella aproveche todos los nutrientes. Claro. Es decir, eh, conoces, este, el tesontle, que es la piedra roja de, de jardín. Claro, sí, sí. Ese producto es el que mayor tenemos aquí en la región. Se utiliza para la producción comercial porque es un, un, este, un sustrato que es fácil de adquirir. Hay unos bancos enormes aquí alrededor de la ciudad y ese, se adquiere con facilidad y ese te sirve para fijar tu planta, para recibirle sus raíces y para retener el agua. Claro. Tú le aplicas la solución intuitiva y entonces se genera ese desarrollo que, que comentamos, este, muy productivo, es, eh, con inocuidad porque pues no les estás agregando bacterias que, que no necesita la planta. Claro. Este, su, al término, el producto es un producto de calidad. Entonces, eso es para las, eh, plantas de porte alto, el jitomate, los pepinos, los pimientos, son, eh, que no son fáciles de hacer en un tubo, en un producto, eh, digamos, en, en un sistema recirculante. Claro. En un sistema recirculante, les recomendamos que pongan, este, lechugas, acelgas, espinacas, lo que ya habíamos mencionado. Y para los productos de, este, como serían, el, las zanahorias, eh, los betabeles, los rábanos, también podemos utilizar el tesontle, porque ahí va a resguardar a la, a la planta, este, sin aportarle nada, pero le va a mantener la temperatura y la humedad adecuada para que se desarrolle. Fíjate que tenía una idea equivocada, porque escuché, yo, eh, escuché hidroponía, imagino solamente tinas con agua. Sí. Y millones de lechugas arriba de ellas. Sí. Pero mencionas que justo el sustrato inerte es, estos, eh, instrumentos orgánicos que nos ayudarán a, a retener la humedad. La humedad. Y el agua, por supuesto. Y las raíces de las plantas. Claro. Entonces, finalmente, lo que le aporta el nutriente al, a la, a la planta, es el agua, porque la diluyes, este, los fertilizantes los diluyes, este, en el agua, haciendo una solución nutritiva, que es adecuada para, para la planta. ¿Qué es lo más fácil de cultivar en casa? Si nos vamos ya a, directamente al cultivo en casa, ¿cuáles son los alimentos más fáciles de, de cultivar? Pues, también, los más, este, consumidos. Por ejemplo, el jitomate. El jitomate que te hablaba de la gran productividad que tiene, pues, entonces, si tú tienes, eh, tres plantas en tu casa, siempre vas a tener dos o tres jitomates que necesitas. Si tienes una familia grande, pues, pon más jitomates y seguramente vas a tener un suministro adecuado. Claro. Es tan productivo que después no los puedes contener, después se los andas regalando a tu hermana, a tu mamá, a tu abuelita. Claro. Y entonces piensas, ¿cómo, cómo será posible que si yo, con estas pequeñas plantas, puedo tener tantos jitomates, que a veces se pone carísimo, entre más llueve y si le llueve a su, le llueve a su, le llueve a circunstancias del tiempo, para, para tener un precio regular. Y había estimulado, este, a los productores, digamos, con jitomate, este, para que ellos, para que el jitomate no sea un producto que ahorita cueste cinco pesos y después cueste cuarenta. Entonces, teniendo una producción estable, pues, es mejor para el Estado. Puedes mantener el costo. Sí. Jitomate, chile y lechuga, es lo quizás los tres alimentos que la gente puede cultivar en casa. Así es. Si tuviéramos que explicarle a la gente que nos escucha cómo hacerlo. Sí. ¿Cuáles son las herramientas que necesito para empezar a cultivar en mi casa? Bueno, pues, en principio, como en todos los cultivos que llevas a casa, necesitas llevar semillas, un lugar donde desarrollar la semilla, ya sea en recipientes pequeños, vasitos o charolas especializadas de germinación, obtener tu planta y decidir cuál sería el sistema más adecuado para tu planta. Como lo mencionamos, podrías comprar unos tubos de PVC y hacer un sistema recirculante para que ahí puedas colocar las acelgas, las espinacas, las lechugas y todo lo que sea de hoja verde. Podrías tener algunos contenedores, ya sea bolsas o macetas, con sustratos que pueden ser tesontle, perlita. Podría explicarlos, pero a lo mejor nos alargamos tesontle, perlita. Coco, ¿no mencionabas que el coco? Estopa de coco o le llaman también fibra de coco, cascarilla de arroz, incluso viruta de madera. Los productos que en un momento dado no le aporten y no obstruyan el cálculo que en un momento dado la solución le va a ofrecer a la planta. Claro. Que nada que aumente o disminuya la calidad de la solución. ¿Y es costoso hacerlo en casa genera, digo, te genera como todo un costo por el comprar herramientas o quizás aprender a realizarlo, pero es costoso? No. ¿O es de bajo costo realizarlo? Mira, lo que pasa es que este, la, cuando inició la hidroponía, este, a generarse como hidroponía popular, ustedes pueden ver los videos de las organizaciones internacionales donde ofrecen una diversa oportunidad de, de este, recipientes para desarrollar la hidroponía, desde una tina, una maceta, en fin, no son, lo único que tienes que buscar es quién te ofrezca la solución que esté adecuada para, para tu planta. Claro. Para el desarrollo de tu planta. Regresamos, tengo ya participación de ustedes, son cinco cuarenta y cuatro de la tarde, si tienen alguna duda, pónganse en contacto a cabina, estamos hablando el día de hoy de hidroponía y seguimos con tu programa Tu Vida en Balance. Cinco cincuenta de la tarde, regresamos al último bloque, recuerdo de nuevo líneas en cabina, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, y te comparto caro llamadas de la gente, Susana Gómez, Lorena Corrales y Lorena Chávez se ponen en contacto, vía telefónica, nos felicitan por el tema y por tu participación, y nos pregunta que ella para poder cultivar en hidroponía, qué espacio es el más recomendable, su casa no es muy grande. Sí, mira, este, precisamente estábamos comentando que si tú en un pequeño patio, en una azotea, puedes desarrollar y poner las plantas que quepan en ese espacio, porque realmente están, es como si tú, este, pones cualquier otra planta, si tienes un espacio de cincuenta por cincuenta, pues ahí te caben cuatro plantitas que puedes desarrollar, si tú tienes un metro, puedes desarrollar ahí hasta veinte lechugas, en un metro cuadrado puede desarrollar veinte lechugas. En una azotea no se puede contaminar el cultivo? No, no, no se contamina. No, no se contamina. Son propensas como la agricultura en tierra a las plagas, en cultivos hidropónicos? Igual, pero este, lo que nosotros les recomendamos es que lo hagan en invernadero, hay este, oportunidades de generar pequeños y medianos invernaderos para generar un ambiente de mayor protección a las plantas, precisamente esa oportunidad es la que genera la productividad. Lorena Corrales, ¿podrías hablar de los berries? ¿Se pueden cultivar de manera hidropónica? Sí, por supuesto, lo que te decía de, del, del tesontle, el tesontle, este, es un producto que existe en la región y que lo utilizan ahora, este, en la producción de berries, este, ellos hacen sus macetas combinadas de varios sustratos que no son tierra y le aplican la solución nutritiva y ahí ya están generando la hidroponía, porque la solución nutritiva finalmente la trae el agua, la trae el riego. Claro. Entonces, la planta, este, digamos, el berry crece de mayor cantidad y mejor calidad en un ambiente controlado con el nutriente adecuado. Qué padrísimo. Y Lorena Chávez también nos solicita por el tema, te pregunta, Caro, si el crecimiento de las verduras en hidroponía es tardado, es, es, es igual que el de la tierra o tienen ciclos totalmente diferentes de crecimiento. No, no, es de mayor, de menor tiempo. Lo comentamos que si, por qué se genera mayor productividad en hectárea, porque es mayor cantidad de producto en el menor tiempo, porque la planta no se está tardando en encontrar un nutriente en la tierra como ahora que lo tiene listo en el agua. Listo y directo para que lo absorba. Así es. Las condiciones en las que se tiene que desarrollar, este, la planta, pues es propicio que esté, que sea el agua adecuada, el pH adecuado, la conductividad y todos los elementos que podamos medir para que se desarrolle. Una lechuga, por ejemplo, Caro, ¿cuánto tarda en, 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 en ser cosechada? Ah, bien, este, decíamos que en 30 días después de que se genera el trasplante, este, puede ser de 25 a 30 días, dependiendo de la temperatura y del lugar en donde se ponga. O sea que en 30 días alguien que cultiva en casa puede tener su lechuca. 25, 30 días, sí. Por supuesto. Y en tierra, por ejemplo, ¿cuál será la diferencia? ¿De 60, del doble? No, no, no es tanto. Pueden ser 45, 50 días lo que se genera en, en tierra, este, a cielo abierto, solo que ahí, pues, existe una gran cantidad de, de la atracción, pues, el nitrógeno trae mucho a las plagas y si estás a cielo abierto le tienes que suministrar a la planta, este. ¿Fertilizantes? No, eh, eh, productos para repeler las plagas o insecticidas para, para matarlas. Entonces. ¿Lo puedes hacer de manera natural? O sea, ¿puedes usar fertilizantes y nutrientes de manera natural? Sí, existen ya en el mercado una gran cantidad de, de productos, este, de origen natural que, que se pueden suministrar, eh, en el agua a las plantas en esta misma forma como lo hemos comentado, ya sea en tubos que es el agua directa o en macetas donde el sustrato inerte recibe el agua. Claro. Si hay una gran cantidad ya de productos en el mercado. ¿Hay riesgos en la hidroponía? Claro. ¿Riesgos de? Por ejemplo, de que pierdas una cosecha, o sea, ya, si habláramos como industrial, o sea, por exceso de agua, por exceso de nutrientes, si alguien no lo hace de la manera correcta, puede haber un efecto negativo en el cultivo. Sí, por supuesto. Sí, este, existen incluso, eh, decimos que son como niños, no los puedes dejar, porque de ti dependen, este, le tienes que alimentar, eh, con los riegos, por eso es preferible usar los sistemas, este, semi-automatizados o automatizados para su riego y siempre tener, este, un respaldo de la energía eléctrica y siempre tener un respaldo del agua, porque, eh, cualquier, eh, vamos a decir, eh, momento en el que tú no tengas la oportunidad de suministrarlo, eh, puedes tener una huella muy importante en la planta que podría generarte un problema. Claro. ¿Por qué los supermercados ya de manera industrial y como más comercial, por qué la hidroponía orgánica es tan cara en el súper? Eh, ¿por qué, por qué crees que en precio compite de esa manera con una lechuga que es cultivada en tierra, por ejemplo? Eh, bueno, es que los productos orgánicos, eh, tienen su, eh, vamos a decir, proceden de un proceso, eh, eh, ¿cómo te diría? De la manera como lo hacían antes y el retardo en el crecimiento, en la producción, no es igual que la producción intensiva en hidroponía que, que es tan bien calculada que si tú las matemáticas van bien, va a salir sin problema. Claro. Si se puede medir, se puede contar y los tiempos son en el momento preciso. Qué increíble, ojalá, eh, la industria general pudiera, eh, cultivar y cosechar a través de la hidroponía, ¿no? Alimentos sanos. Que tiene grandísimos beneficios. ¿La consistencia cambia, claro? ¿O es la misma? No, no, no. Lo que te comentaba es la genética de la semilla lo que hace la diferencia en la planta. Claro. No, no es, este, la solución nutritiva que le aplicamos porque, eh, como te lo decía, solamente estamos sustituyendo los nutrientes de la tierra y agregando unos nutrientes disponibles para la planta. O sea que en sabor, en consistencia, es exactamente lo mismo, la calidad de nutrientes también es igual. Sí, solo la duración, este, que la calidad en los productos, la duración del producto hace la diferencia. ¿A quiénes les recomiendas la hidroponía, Caro? ¿A quiénes? Todo el mundo. Sí, por supuesto. Y ahora que nosotros estamos capacitando productores y que en un momento dado ellos, este, se interesan cada día más en convertir sus cultivos tradicionales en hidroponía, porque saben lo productivo que puede ser, lo único que es un poco más costoso es tener un invernadero para un, para la producción. Eso es lo que ha detenido a muchos productores. Pero en casa, con condiciones medianas, uno puede producir sus propios alimentos en forma sana, a bajo precio y, este, y con una inocuidad que, que, pues en el mercado a veces no se percibe. Claro, ¿tienes alguna última recomendación, Caro, para la gente? Bueno, pues que se capaciten. Primero que nada, que se capaciten, que se informen, que cultiven hidroponía. Es muy atractivo tener uno de sus propias zanahorias, rábanos, lechugas en casa, que escojan, en los lugares donde son pequeños, que escojan un espacio adecuado para que puedan, este, desarrollar una, dos o tres producciones sin que haya mezcla de, de plagas entre unos y otros. Claro. Además que pueden cultivar todo, frutas, verduras. Así es. Se puede cultivar. Plantas medicinales también. O sea, el romero, la lavanda, hierbabuena, la menta. El albaca. Todo puede ser cultivado de manera hidropónica. Así es. Qué increíble, Caro. Si la gente que te escucha quiere ponerse en contacto contigo o desea aclarar sus dudas de manera personal, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, mira, nosotros está, estamos en la Universidad Siglo 21, los sábados de 9 a 1 a 30 de la tarde y los martes en, en la tarde de 6 a 8 de la noche, podemos atender a las personas que quieran adquirir algo o tener alguna asesoría para desarrollar algún proyecto. Y además, este, nuestro domicilio es Morelos 1514, Colonia Americana, 1 cuadrantes de Chapultepec. ¿Teléfonos? 3316-1150 y 3314-43-3237. Muchas gracias, Caro, por tu participación. No, al contrario, gracias a ustedes. El tema muy interesante, complejo, ¿no? Es un poquito más complejo de lo que parece hidroponia. Te agradezco muchísimo que vengas el día de hoy a compartirnos este conocimiento. Ojalá que las personas tengan la oportunidad de hacer un desarrollo en casa. Muchas gracias, Caro. Saludo a quienes nos escuchan en repetición a las 6 de la mañana. Nos vemos mañana jueves en punto de las 5 de la tarde. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Agradezco a Claudia Arias, nuestra productora. Arturo Cervantes, quien se encuentra en controles y a Jesús Preciado, quien es auxiliar de producción. Juntos llevamos hasta ti, hasta tu casa o oficina este programa Tu Vida en Balance. Escúchenos en punto de las 6 de la mañana o si no, en punto de las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias y que tengan bonita tarde.